Bueno, queridos alumnos, para continuar con la materia, vamos a resolver un problemita sobre presiones hidrotácticas y momentos sobre superficies planas. En este ejemplo, tenemos una compuerta plana, ¿verdad? Y el problema dice que al subir el agua sobre esta compuerta plana hacia arriba, a subir hacia arriba, esta compuerta se abrirá, ¿verdad? Entonces, para resolver esto, estas fuerzas que están aplicadas sobre esta compuerta plana, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta, como hemos hablado, que en la articulación A, ¿verdad? Ahí el momento siempre va a ser cero. Recuerden que el momento va a ser igual a la fuerza ejercida por el brazo. Entonces, todo el momento que ocurre aquí en la articulación A es igual a cero porque este punto absorbe, ¿verdad? Todo lo que es la rotación de la compuerta. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto debe subir el nivel del agua para que la compuerta se abra? Debido a la fuerza que hay en el lado derecho. Entonces, así descomponiendo en fuerza, tenemos que, aquí tenemos una altura H, que es la que acabamos ya, que es donde a partir de ahí la compuerta se va a abrir, ¿verdad? Y, a partir de ese punto, esto sería la superficie, ¿verdad? Esto sería la superficie del agua, ¿verdad? A partir de la superficie del agua, lógicamente, como esto está en la almofra, pues aquí la presión manométrica es cero. Entonces, como ustedes observan, en la medida que baja la compuerta, en la profundidad, entonces la presión aumenta. Hay que decir esto, que la presión, ¿verdad? Es directamente proporcional a la profundidad en que está sometida la compuerta. En la medida que el punto final de la compuerta está más profundo, todas estas son fuerzas, van incriminando las fuerzas y se da en forma lineal, ¿verdad? En el aumento de la presión. Ahora bien, sobre esta compuerta, sobre esta compuerta, actúa una fuerza horizontal y actúa aquí, en la parte del fondo, una fuerza vertical. Y, como hemos visto en clase, nosotros vamos a aplicar aquí el método del prisma de presiones. Entonces, aquí vamos a aplicar el método del prisma de presiones, ¿verdad? Donde la fuerza viene dada, la fuerza viene dada por el volumen subvertido del prisma de presiones por el peso específico. Voy a hallar ahora la sumatoria del momento en el punto A igual a cero. Entonces, para bien, esto que está aquí, que es positivo, quiere decir que cuando la rotación que ocurre en la articulación es igual que las manillas, o se mueven igual que las manillas del reloj, va a ser positivo, y al contrario será negativo. Entonces, por ejemplo, la fuerza horizontal, si este es el punto de articulación, ¿qué tal que va a hacer? La rotación es en sentido de las agudas del reloj. Y esta fuerza vertical, sobre la articulación, ¿qué hace? Hace que la rotación sea al contrario de las agudas del reloj. Entonces, calculemos la sumatoria del momento en la articulación igual a cero. Sería entonces, ¿verdad? Sería entonces, la fuerza horizontal por el brazo horizontal, menos la fuerza vertical por el brazo vertical igual a cero. ¿Ok? Entonces, fíjense. Este momento, fuerza por brazo, la fuerza horizontal por el brazo horizontal, positivo menos la fuerza vertical por el brazo vertical. Voy a hallar cada uno de ellos. Entonces, para hallar la fuerza horizontal, si me da igual entonces, el área, base, base por la altura sobre 2, que sería el área, por la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Generalmente, agarramos la unidad, siempre la profundidad, a menos que el problema diga algo diferente, va a ser 1. O sea, que el ancho de la compuerta siempre va a ser 1, mientras que no se diga la contraria. Entonces, ¿total qué? La fuerza horizontal igual a h por la h por la h por la h. Entonces, lo que voy a decir a ustedes, la fuerza horizontal va a ser 1. base por la altura, ¿cuánto vale la base? h. La base baja h. Esto toma 45 grados. Es decir que, esta altura es igual que esta base. Entonces, sería, la base que es h por la altura h sobre 2, sería h cuadrado sobre 2. Eso es la fuerza horizontal. ¿Cómo está en función de h? por la misma nota de h. Y el brazo, el brazo h, sería aquí. Como esto es un triángulo, ¿verdad? Entonces, como esto es un triángulo, entonces, sería, este, como esto es un triángulo, vamos a poner un triángulo aquí, este es un triángulo. y todo el día la fuerza sería aplicada la fuerza sería aplicada ¿verdad? un tercio la fuerza aquí está ya aplicada a un tercio de H entonces el brazo ¿cuánto es? el brazo es igual a H todo el 3 ya tengo entonces el brazo H tengo el brazo H y tengo la fuerza H bueno ahora ya la fuerza vertical la fuerza vertical sería igual ¿verdad? a gamma por H gamma sería 1000 por la altura de H pero la fuerza vertical que es peso específico por la altura ¿verdad? por la altura entonces gamma peso específico de la lava es 1000 por la altura H total que la fuerza vertical va a ser igual a 1000 H ¿ok? la fuerza vertical 1000 H y el brazo vertical se ve igual fíjense de aquí hasta aquí hay un metro un metro está en la distancia y como el brazo está aplicado en la mitad sería 1 por 2 o sea que el brazo vertical es 0 o sea que el brazo como está aplicado acá en la mitad sería un metro entre 2 porque está aplicado en la mitad o sea que el brazo sería 0 entonces resolviendo resolviendo tenemos la fuerza resolviendo la fuerza resultada tenemos este la fuerza vertical aquí entre 15 15 15 15 la fuerza resultada por el brazo resultada medio por el vertical igual 0 paso este mismo para acá y me queda entonces me queda aquí este la fuerza por el brazo va a ser igual a la fuerza vertical por el brazo que es 0 5 entonces resolviendo resolviendo me queda este anchi u un Gracias. Gracias. Resumiendo esto, ¿verdad? Resumiendo esta ecuación, ¿verdad? Nos queda entonces que al resumir nos queda que h va a ser igual a h al cuadrado va a ser igual a 3. Resumiendo. Y entonces, la pico de raíz cuadrada que h al cuadrado y la raíz cuadrada a 3, le queda que h igual a 1.77 metros. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque si la altura de la compuerta es 2 metros, entonces el nivel del agua tiene que estar, por supuesto, por debajo de 2. O sea que el nivel del agua sería, h sería 1.77. No puede ser malo porque el agua se da la marea por encima. Entonces, uno observa que el problema está bien porque h me dio 1.1.77, ¿verdad? Entonces, esto es un problema hecho de fuerzas y momentos sobre superficies planas. Entonces, ustedes pueden seguir el video, ¿verdad? Resumiendo el problema en la casa, lo hacen de nuevo tú, y entonces ahí consideramos que está bien. Resumiendo el problema. Resumiendo el problema. No lo siento. Gracias.